Estoy feliz y orgullosa de formar parte de este gran proyecto, de esto que surge de policía, de este compromiso con la sociedad, hacia esta problemática tan importante y tan compleja como es la violencia. Así que estoy orgullosísima de que me hayan elegido para liderar este grupo tan importante. ¿Se ha desarrollado todo el año como se pensó? Sí, yo creo que nos hemos visibilizado por todos lados en cuanto a capacitación, en materia de prevención, hemos impulsado a través de la prevención, a través de spots publicitarios, de folletería, lo habrán visto en distintos canales acá, y además participación permanente en talleres de sensibilización. La gente se ha ido confiando en nosotros, así que estamos muy contentos. Ojalá no tuviéramos tanta gente que nos viene a ver porque no es lo mejor, pero la realidad es que existe la violencia y tener una puerta muy importante la policía de Río Negro que es la comisaría de la familia. Los organismos que trabajamos en materia de violencia estamos fomentando esta participación en red que hoy yo en esta actividad la voy a destacar como número uno, el esfuerzo que hace falta para salir de este contexto de violencia.